Uy, ayer nace bien, Sucre La otra noche te esperaba Digo En ese mundo Marcador Que venga un ratito los muchachos Por ese no te grito Vivo En ese mundo Marcador Por signos del delito Todos Me señalan Solo Nadie Me entiende la mano Digo, yo me sigo en el abandono Entonces hasta yo rompe Para vivir Los tiempos de mis pares Nunca he dejado Hoy la graciosidad Me pondrán Música Vivo En ese mundo Marcador Por signos del delito Todos Me señalan Lloro Nadie Me entiende la mano Digo, yo me sigo en el abandono De mi Dios, el Señor no es mi Para vivir Los tiempos de mis pares Nunca he dejado Hoy la vida en la sociedad Me jodea Música Lloro Música 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 Buenas cachorros San Juan María De jenar a Maracoyá 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 La mía doy Amigo, déjate tomar, déjate beber, por esa mujer Amigo, déjate tomar, déjate beber, por esa mujer Amigo, déjate tomar, déjate beber, por esa mujer Amigo, déjate beber, por esa mujer Amigo, déjate tomar, déjate beber, por esa mujer Amigo, deja de tomar por esa mujer Amigo, ella te engañó, seguro de ti Amigo, deja de tomar por esa mujer Amigo, deja de tomar por mis manos la fe Pero vente a vos, amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo te dejaré Pero vente a vos, amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo te dejaré Por eso nunca yo te olvidaré Amigo, deja de tomar por esa mujer Pero vente a vos, amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo te dejaré Pero vente a vos, amor, sin ninguna condición Por eso nunca yo te dejaré Por eso nunca yo te olvidaré Gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios Yo puedo vivir De junto a vos, de con amor Y de mis hijos no mi felicidad Por eso nunca yo te olvidaré 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 En todos los pasos Y de mis hijos no te olvidaré Encerrada Sí, bueno no parenting Claro, ni figurines Oye Buenas canciones Esos son los éxitos de la nueva crema internacional Vaya público que sigue llegando Los amigos que reciben ingresando Bienvenidos chicos, bienvenidos adelante